No le retengáis el perdón a nadie, a nadie. Habla Dios Padre. Deseo, pequeños, que los hijitos consagrados a María Santísima se esfuercen a lo más por ser como ella lo es. Mis hijitos deben constituir un bastión de paz para todos aquellos que se aproximen. Ellos serán el campamento que en medio de la guerra pueden encontrar los sufrientes donde serán bien recibidos. Primero que nada con amor, con sopa caliente, una cobija, un sitio en su mesa y en su hogar. No desprecien a ninguno, que quien se acerca es porque, aunque ustedes no lo vean, o no lo sepan, o a veces, ni siquiera lo creen cabalmente y lo duden. Quien se aproxima a ustedes, es una alma que el cielo está rescatando del fuego infernal por todos los medios posibles. No sean ustedes quienes hagan imposible esta misión. A todos aceptad, a todos acoger, a todos amar, que el mundo es un hervidero de egoísmo, de rencor, de odio, y si no son ustedes, mis fieles, mis amados, estos campamentos de paz, en medio de la guerra, os lo repito, a donde irán a refugiarse mis pobres hijos del desierto. No, abrid vuestros brazos a todos, acoged a cualquiera que se acerque, no le neguéis mi santa y divina misericordia a nadie. Y, sobre todo, pequeños muy míos, perdonad las ofensas cuantas veces. Setenta veces siete perdonaréis las ofensas que se cometieran contra vosotros. No le retengáis el perdón a nadie, a nadie, que cada uno es un alma creada especialmente por mí, vuestro Padre Creador, vuestro Padre Amado desde la eternidad. Haced como os digo y la paz no huirá de vuestros corazones. No despreciéis a ninguno, a ninguno, pequeños míos, que os habéis ya convertido en hermanos mayores, en hijitos predilectos, y el cielo os guarda vuestras espaldas. Si caéis levantaros pronto, no os quedéis demasiado tirados en el suelo que por ahí pasarán los caballos de guerra, y os aplastarán si no os levantáis pronto. Pedidme perdón por vuestro constante pecar, levantad la cara el cielo, y orad por guía y perdón, que su amante Padre que está en los cielos os sabrá recompensar por hacer la santa voluntad, y no la propia. ¿Lo tenéis claro, mis niños? Recordad que al juzgar no estáis más que señalando con dureza la vida en vuestro propio ojo. Desviad la mirada del cielo de vuestro pecar, al disculpar los errores del hermano. El hermano mayor es quien guía ahora a mi rey santa. No os dejéis confundir por el mal que mis principios y preceptos son nítidos, son claros y en ellos no cabe excepción. Reconciliaros, 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 y orad de corazón unos por otros, porque, os lo repito, sino como llegaréis a amar a vuestros enemigos, como os lo he ordenado. Os perdono día con día vuestras minucias, pero no puedo perdonar aquel que es inflexible y duro con su hermano. Aquel que se coloca por encima de él, porque todos sois mis hijitos, y el mayor no está para juzgar duramente, sino para ofrecer su amorosa mano y protección, hacedlo así, que sois ya los mayores entre vuestros hermanos, pequeños muy míos. Finalmente, mis pequeños, el perdón es un bálsamo para el alma que curará vuestras heridas. No lo dilatéis más. Es ahora cuando hay que reconciliaros con todos, si es que sois mis hijitos, si así os llamáis y os consideráis. Sabed que no hay enemigo pequeño y el rencor lo es. Habla nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso yo os guardo rencor? ¿Acaso no os he perdonado? ¿Es eso lo que os enseñé? Marzo 11, año del Señor 2013. Y María del Getsemaní. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video